muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y esto es el mundo revés o sea bitcoin bajando cayendo más en una calidad de estas de estas ideas un poquito bonitas para ser para ver en un rato las altcoins respondiendo mejor que bitcoin los chinos haciendo de las suyas y nosotros en vez de contrarrestar los lo que hacemos es aprovechar el momento para joder la marrana ahora me explico comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper 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 chulas bueno pues como decía esta mañana si no podíamos superar este punto pues iríamos para abajo y de momento de momento es lo que estamos haciendo también es cierto que dentro de este canal vamos a ampliarlo vale dentro de este canal que tenemos aquí desde donde estamos podemos volver a ir aquí vale o sea mañana podemos estar aquí quiere decir que lo pasaríamos quiere decir que estaríamos aquí nada más y pasa podemos estar aquí o sea que esto es así esto es el mercado pero digo joder vamos a quitar esto que el mercado dando oportunidades bien pero en vez de de verdad hacerle la guerra a los chinos de una vez pero a nosotros que nos importa que de una vez que se ahora prohíben que se ahora dejan de prohibir junto con se les hunde el mercado inmobiliario bueno según una inmobiliaria una empresa tan grande que se va al carajo y al final todas esas mierdas las tenemos que pagar nosotros de verdad porque a ver que nadie se confunda o sea que una inmobiliaria como la de china se vaya al carajo afecta a la economía global y cada uno de nuestro país pagamos el pato no os confundáis pero ni un poquito no os penséis que estamos exentos de eso que no si tú vas a pagar unos céntimos x más por algo a lo que le ha afectado lo vas a pagar sí o sí pagues o no pagues impuestos fíjate lo que te digo no yo es que no hago la declaración de la renta pero pedazo de subnormal si donde menos impuestos vas a pagar va a ser la declaración de la renta si así de claro donde menos impuestos vas a pagar es en la declaración de la renta pagas más impuestos en la gasolina que en tu declaración de la renta retrasado en fin esto lo que tenemos en vez de decir pasamos ya de vuestras prohibiciones y vuestras mierdas que resulta que se va a la mierda el mercado pues el resto del mundo si detrás hay que miedo que miedo que es que si los chinos se van a la mierda nosotros también que se vayan a la mierda ellos que les den por culo encima no se comen un puto murciélago y no lo trajeron aquí pues oye vamos a empezar a a poner las cosas en su sitio en fin dicho esto pues bueno las bocas grandes intentando joder a las pequeñas con estas caídas de momento realmente en realidad lo que hemos hecho ha sido probar soporte bueno es para probar un soporte y que de momento se responda de momento está bien estamos a viernes entonces bueno el fin de semana puede pasar cualquier cosa este fin de semana podríamos ver los 37 y podríamos ver los 46 esto es así está en volatilidad a tope entonces por debajo una caída de un catapón aquí a esta zona del rsi pues nos vamos a 37 que luego lo normal es que responda y vaya arriba incluso así que ahí podría salirse un poquito volver a entrar a hacer un bote de hacer el tonto depende de cómo le dé al mercado por hacerlo y volver a subir y luego podría volver a bajar y volver a subir esto es esto puede ser eterno de momento estamos como estamos aquí interesante la parada que ha hecho porque una zona en la que había bastante capital sigue habiéndolo a la espera está muy bien la respuesta pero mucho mejor mucho mejor las respuestas de por ejemplo cardano fijaros la vela de bitcoin y fijaros la vela de cardano con efectos especiales de auto y todo vale entonces muy bien cardano en la línea que teníamos de cardano ha salido por fuera y ahora pues como que quiere jugar no sé si apoyarse si no y para seguir muy bien porque están llegando a zona de construcción entonces podría meter una cuidado con cardano cuidado que no ha dicho su última palabra y fijaros como en el momento que bitcoin ahora mismo 635 terén 845 8 y medio vale cuidado y sin embargo la debilidad de otros es la fortaleza de unos vale 374 cardano para que está cayendo como a recuperar y ha dicho que se vayan que se queden atrás esos que yo sigo mi camino de momento todo esto es de momento que hubiese alguna una opción un poquito más más así vale vamos a quitar el logarítmico que no me gusta ni un pelo entonces bueno bien 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 la respuesta de tener un lo dicho la zona que teníamos por esta zona de máximos que teníamos como soporte la está respetando vale por cierto ya más me lo había dicho antes esto que había pasado esta mañana es el soporte joputa vamos a volver a ponerlo como como resistencia que cabroncete resistencia ahí y esto de momento es zona de soporte vamos a dejarlo no lo vamos a tocar ya veremos a ver qué pasa pero esta mañana que yo he dicho venga venga vamos que que bien a tomamos algo que bueno esto es lo bueno que tiene este mercado si por eso nos gusta somos masocas los axis igual fijaros cómo han respondido muy muy bien han estado cayendo vamos a ponerlo en horario porque vamos a ser bastante bastante claro la gran caída y de repente enseguida flash recuperación otro intento de caída recuperación está ahí jugando hacia arriba caque 3 4 de lo mismo fijaros cómo han intentado más caer pero al final está aguantando en la zona tremendo solana un poquito más débil vale y además puede ser que haya hecho un mínimo pues es que esto vaya a ser un mínimo superior no lo sabemos todavía pero sí que es importante que esta resistencia se le ha resistido valga la redundancia entonces posiblemente podamos hacer a lo mejor alguna compra por aquí si hace algún doble suelo depende de la figura de cómo lo voy a hacer como decía hacerlo pues hay que estar atentos por si da una oportunidad buena 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 y luna por ejemplo luna ha tenido si está teniendo un comportamiento espectacular brutal con la que está ahí cayendo y sigue y sigue y sigue la que decíamos no una caída un máximo una caída mayor un máximo mayor otra queda quizás más más gorda ya veremos pero muy bien yo creo que aquí ya se va a salir del canal es decir no creo que vaya a llegar a la parte superior de lo que sería una línea de tendencia que tiremos yo no creo que vaya a llegar aquí no creo que va a llegar a los 0010 19 creo que se va a quedar un poquito más abajo va a ser fallido y a lo mejor luego ya hace otra pero tiene que tiene que empezar y seguramente va a inclinar porque está muy 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 parabólico y pues a ver cuando es cuando es mucho es mucho ya está no hay más los pares contra el bitcoin se están comportando bastante bien en general tenemos pérdidas bueno todo veis que de rojo hay mogollón de rojo pero la buena noticia es que veis 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 hasta el 5 que empieza ya más o menos por aquí tampoco hay demasiado que rascar o sea no hay unas grandísimas pérdidas con la que ha caído con la que ha caído y contra el usdt y tiqui 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 pues bueno file coin o sea que así que no se ha metido una castaña al 16% se ha metido una buena leche ha perdido además esta zona y este soporte aquí ahora se ha venido a este fijaros cómo va lo está clavando entonces muchas veces es relativo no es relativo una pérdida hasta aquí porque este viene de aquí a ver si hoy puede recuperar esto porque no es nada bonito está en esta por encima de estas zonas este punto aquí este punto aquí que bueno es un soportillo pero el importante el más guay es este entonces bueno a ver si vamos a ver si no lo pierde porque si no fijaros ya nos podría mandar una zona de minios pero nos daría una oportunidad muy buena porque el file con volver a subir o sea ya sabéis cómo funciona el file con siete discos duros y mucha capacidad de almacenamiento os podéis poner a mirar file coin en vuestro propio ordenador investigar investigar es una forma de coger dinerito de hecho hay un vídeo que se ha salido por ahí por el principio de cómo ganar dinero en en criptos en este mercado para para invertirlo en esto para invertirlo en cualquier otro al final ganar el dinerito o sea que tú algo con ese dinero como si te compras chicles y pipas y palomitas eso a mí no me da igual no es dinero que te viene solo pues file coin es una de las formas que puedes utilizar tus equipos sin machacarlos vale simplemente tener almacenamiento en discos duros que además es bien barato el almacenamiento hoy en día no es como cuando me costaba un disco de 10 megas 100.000 pesetas o sea 600 euros o sea 10 megas entonces bueno ahora es otra cosa ata bueno badger que pena está en todo ese canal y parece que yo iba a llevar bien pero cayó y bueno pues a ver si si pierde la de 100 ya sabemos dónde vamos oportunidad vale en badger si alguien que la esté siguiendo una caída a la línea de tendencia del canal es oportunidad que hay mogollón está viendo mogollón en el mercado lina la propia lina fijaros a dónde ha caído lleva una pérdida ya en estos momentos del 48 por ciento está está súper súper interesante son las altcoins las que nos van a dar esa chicha evidentemente tanto bitcoin como ethereum como bnb pues nos dan esa seguridad no que muchas veces buscamos pero experimentos en en altcoins rose está intentando aguantar el soporte pues bien por ejemplo tengo claro que rose una caída del soporte o una pérdida del mismo es una oportunidad sí o sí y muchas veces lo que buscamos somos decimos que somos tiburón no estamos a la espera como buitres aquí esperando a que la víctima esté ahí y hacer ñam y cogerla por eso hablo siempre de liquidez por si insisto tanto en esas cosas evidentemente la liquidez se acaba vale yo entiendo que es que pensaba que aquí pensaba que aquí yo tengo compras hechas evidentemente que ahora puedo mejorar intentar mejorar o decidir no la mejoro me espero punto porque ya sabéis que yo historias no hago futuros mientras no se quede un poco veo un poco la cosa más clara no lo no 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 voy a ir tengo la oportunidad más mucho más clara más abajo para para entrar en futuros entonces por ejemplo si digo rose es una buena oportunidad y aquí veo que tengo un apoyo aquí otro apoyo pues busco que si cae esta zona entonces sí me decido y esa liquidez que me queda porque voy a meter en bitcoin porque la voy a meter un puedo meter un poquito aquí en rose a lo mejor meto otro poquito el link vale porque esté llegando a zonas en las que yo creo que puede haber algo interesante puedo poner mejor otro poquito en sushi vale porque esté llegando a zonas que quizás vale sean zonas muy interesantes entonces bueno eso ya cada uno debe decidir cómo lo reparte pero cuando tú tienes muy bien repartida las cosas con cantidades muy pequeñas puede puede ser que a lo mejor tiren 3 y 2 no pero con esas tres que han tirado a esas dos te da igual te da igual aunque salgas incluso en pérdidas tiras para adelante porque las otras estando un porcentaje importante que yo os doy creo que tita pues puede dar un porcentaje también interesante y donde tenemos una zona muy importante de compra en tita pues ya lo tengo claro no final cuando llegó aquí de que hizo ras cuando llegó aquí que hizo ras pues si vuelve a tocar aquí a la ras y aunque solamente agarras de aquí aquí hasta hasta este soporte que ya no soporte que ahora vuelve a ser resistencia vamos a marcarlo como tal vale pues desde aquí si lo cogieramos hasta aquí estamos hablando de un 40 por ciento cuidado cuidado es mucho dinero no es que un 40 por ciento es una vida bueno pues si tú lo guarda ganas todos los días bienvenido fantástico enhorabuena pero las inversiones no son así eso no es verdad tienen otro rollo vale creo bueno la mayoría creo que ya lo sabéis ya habéis sufrido las cosas buenas y las cosas no tan buenas y bueno pues ya está blasfet las dot llegando a puntos jaja amigos en los que pueden ser una muy buena oportunidad de hecho todo hoy ha tocado una buena oportunidad que ha sido la media 200 ya ha salido disparado cuánto lleva recuperado ya pues un 8 20 por ciento más o menos vale cuidado ojo ojo que ahí es donde está de verdad la chicha que el otro nos da esa cierta seguridad pues sí vale pero matic matic está igual en una zona en principio de compra y si cae a esta zona vale yo cualquier momento que llegue a acercarse a esta a este punto de aquí en los 0 75 para mí es compra brutal de matic es como está haciendo la cuña perfectamente igual que el resto del mercado tenemos que vigilar muy bien esta cuña porque el momento que haya una ruptura del mercado se va a ir para arriba y mucho ojo porque puede hacer una simulación de salida y volver una simulación de salida y pullback a esta línea y después ya hacer lo que tenga que hacer pero ojo con esas vueltas raras vale entonces que empiece a consolidar solana tres cuartas de lo mismo cada país solana después de el vuelo que se hizo y luego encima que no le ha penalizado demasiado el haber estado apagado el haber ido un fallo ahí pues bueno de bien o sea me parece bien porque los inversores del mercado están empezando a madurar del mercado que está sabiendo que puede haber fallas porque efectivamente es una versión beta no hay más entonces en todas estas que hay ciertas oportunidades coño hay que aprovecharlas ahora es ahora por eso yo insisto tanto y procuro enseñaros que siempre se mantenga un poquito de liquidez y da igual si es que si te han quedado a lo mejor 500 pavos de liquidez pues te metes 100 pavos en 5 en 5 de estas vale y malo será que no voy a salir con una media de un 20% de aquí a un par de semanas malo será como sea y si tú ganas un 20% en un par de semanas oye pues son 100 pavos de esos 500 ese 20% no sé lo que es de tu cartera pero esos 500 pavos serán proporcionales al tamaño de tu cartera también imagino si lo así estás haciendo bien las cosas si no entonces será una pasta si no lo estás haciendo proporcional tienes ahí por ahí unos vídeos que están por ahí arriba vale en los que ves el tema de el equilibrio de cartera deberías repasarlo porque algo estás haciendo mal vale esto es para divertirse y para ganar dinero no es para sufrir de verdad que no es para sufrir lo dice uno que ha sufrido muchísimo por eso procura hacer las cosas de otra manera y que no no sé yo me veis nervioso bueno sinceramente no bueno ahora tenemos joven al par de los alumnos así que tampoco me voy a enrollar mal vamos a terminar con bitcoin si hay alguna cosa por la noche ya veremos mañana y mañana a ver cómo el mercado el fin de semana se porta yo en fin de semana últimamente estoy procurando no hacer demasiado más bien poco más bien poco porque hay que buscar el equilibrio también entre el trading en los mercados que están 24 horas y te absorben eso no es bueno y hay que descansar de ellos hay que salir hay que hacer otras cosas y hay que cumplir o sea decir esto no es lo más importante ni mucho menos así que cada uno ya creo que ya sabéis perfectamente lo que os quiero decir bitcoin lo dicho puede ser un fin de semana en los que no tiramos muy para arriba o muy para abajo vigilarlo ya sabéis ya sabéis que siempre digo que esté jugando peligrosamente que por lo menos tenga salvaguardada la zona de 30 los que estáis en el curso y canal de ya sé lo que os quiero decir la zona de 30 tiene que estar siempre siempre se lo guarda lo que antes era la zona de 20 si volvemos a bajar a caer a la zona de 37 pues esa zona de 30 tendremos que retroceder la otra vez a los 24 creo que lo tengo vale siempre que cuidarse la retaguardia vale entonces en ese aspecto bueno vamos a ver qué tal qué fuerza de momento fijaros que muy bien está esta esta vela ha estado muy bien de volumen evidentemente la de la caída principal de 4 horas ha estado brutal vamos a ver porque esta vela tiene muy poquito volumen eso y eso no es bueno vale eso no es nada bueno debería de tener lo ideal es que esta vela tenga un volumen como ésta o superior vale pero si se nos queda una vela cutre así guarra no es bueno no es nada bueno vale así que bueno vamos a ir vigilando la vamos a ver qué tal el fin de semana y si hay que hacer especiales se hacen especiales ya sabéis que aquí estamos para hacer lo que haga falta así que chicos chicas liquidez invertir con mucha cautela y que la paciencia que lo hace falta y nos va a hacer falta a todos nos acompaña